En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión de definir la propiedad, la planta y el equipo y cómo contabilizarlos. Entonces, si vemos una pregunta de ensayo como esta, por supuesto, el mejor lugar para comenzar es la definición. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de propiedades, planta y equipo? Normalmente estamos hablando de un tipo de activos tangibles, activos que podemos tocar físicamente, mover físicamente y sentir, activos que tienen una vida útil, generalmente más de un año o periodo contable, y por lo tanto activos que asignaremos o depreciaremos o asignaremos el costo de esa propiedad, plantas y equipos a la cuenta de resultados a lo largo de la vida útil. Cuestiones de pareja. ¿Cuándo determinamos las plantas y equipos de la propiedad, qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a registrar la propiedad, las plantas y el equipo? Una es que cuando lo compramos, tenemos que determinar, ¿debemos registrarlo como propiedad, planta y equipo? Y de nuevo, si se trata de activos tangibles, eso es algo que vamos a usar más de un periodo de tiempo, o vamos a usarlo en varios periodos de tiempo en el futuro, varios años en el futuro. Luego, por lo general, es algo que tendríamos que capitalizar como propiedad, planta y equipo cuando lo incluimos en los libros. Luego tenemos el problema de, ¿cómo lo registramos? Y, por lo general, lo registraríamos utilizando el principio de costo al costo de lo que pagamos por él. Ahora bien, eso no significa que tuviéramos que pagar en efectivo por ello, si sacábamos un préstamo, entonces todavía lo pondríamos en los libros por el monto del préstamo, cualquiera que fuera el precio de la etiqueta, porque lo compramos, en esencia, financiándolo en ese caso. Así que lo pondremos en los libros al costo. Luego tenemos el siguiente problema, que es que lo ponemos en los libros como un activo. Debitamos el activo, el crédito, el efectivo que pagamos o cualquier tipo de pasivo que pagamos por él. Ahora bien, no va a permanecer en los libros de un activo para siempre, porque sabemos que este tipo de activo se depreciará con el tiempo. Su valor disminuirá, ya sea por deterioro o simplemente, ya sabes, por deterioro normal, mantenimiento y cosas así, que disminuirá de valor y, por lo tanto, lo que queremos hacer es asignar el costo a lo largo de su vida útil, no el valor de mercado. No estamos tratando de llevarlo al valor de mercado, per se. Lo que estamos tratando de hacer es asignar el costo a lo largo de su vida útil, que puede reflejar, de alguna manera, el valor de mercado del equipo a medida que disminuye. Pero es una distinción clave aquí que estamos usando un principio de costo y registrando el costo, asignándolo sobre el cuchillo útil, no tratando de registrar necesariamente el valor justo de mercado como el equipo. Así que la forma en que vamos a hacerlo será a través de la depreciación. Un par de métodos diferentes que podemos usar, un método de línea recta es una especie de estándar predeterminado para explicar la depreciación. Y luego tenemos algunas variaciones de eso, incluyendo algunos métodos acelerados como el doble saldo decreciente o un método de unidades de producción, que también se puede usar para calcular la depreciación. Ahora bien, el objetivo de estos va a ser destinar el gasto por el coste a lo largo de la vida útil. Lo hacemos con el asiento del diario de débito de gastos de depreciación y acreditación de la depreciación acumulada. Notará que dentro de eso, no tenemos el término propiedad, plantas y equipo. Tenemos la depreciación y la depreciación acumulada. Vamos a inventar otra cuenta, es decir, que va a reducir el equipamiento. Es lo que se llama cuenta de activos de contrapartida. Esa va a ser la depreciación acumulada. Por lo tanto, para asignar el costo, y luego calcular el valor contable, tendríamos que tomar el equipo menos la depreciación acumulada, y eso nos daría el valor contable. Así que vamos a hacer eso a lo largo de la vida útil, y al final de la vida útil, tendremos el valor residual que es el valor restante. Ahora, para calcular el método de línea recta, o método de doble declive, normalmente necesitaríamos el costo del equipo, lo que creemos que sería el valor de salvamento al final de la vida útil del equipo, y la vida útil del equipo. Esos van a ser algunos de los factores necesarios para calcular la depreciación. Otro componente que tenemos que calcular en la depreciación es al final de la vida útil, o si lo vendemos, entonces tenemos que registrar la disposición, sea cual sea esa disposición de alguna manera. Y para hacer eso, tenemos que despegar, no solo la cuenta del equipo de los libros una vez que nos deshacemos de él, sino también la depreciación acumulada relacionada con él. Por lo tanto, es un tipo de cuenta de activo, por lo que cuando nos deshagamos de él, tendríamos que debitar el activo, el activo de equipo, para que baje. Tendríamos que debitar la depreciación acumulada relacionada para que baje. Y entonces la diferencia allí, si es que hay alguna diferencia, posiblemente iría a una ganancia o a una pérdida. Ahora, si lo hubiéramos vendido por algo, entonces tendríamos que decir, está bien, tenemos efectivo. Debitamos efectivo. Le damos crédito al equipo para que se apague. Debitamos la depreciación acumulada para realizarla. Sal de los libros. Y luego cualquier diferencia que haya para hacer el saldo de la entrada en el diario sería una ganancia o pérdida en la venta del equipo. Así que esos van a ser nuestros componentes principales. Cuando nos ocupamos de la propiedad, la planta y el equipo, éste se convierte en un activo. Tenemos que registrar los activos, y luego tenemos que registrar la depreciación a lo largo de su vida útil. Luego tenemos que registrar la venta o enajenación de la propiedad, planta y equipo en algún momento.